Y te vas a sentar en ella, ya sabes, permitiendo que el inicio de tu pompa se quede sobre la silla y tus piernas que estén bien alineadas en una escuadra. Digamos que si tú me vieras de costado, podrías ver que hace esta forma mi cadena. Si yo soy una persona que soy muy alta, entonces lo que voy a hacer es colocar mi cobija sobre la silla y sentarme. Esto me va a venir mucho mejor. Y si soy una chaparrita y a lo mejor mis pies no alcanzan el piso, coloco un apoyo abajo. Eso también se siente muy bien, ¿ok? Colócate. Recuerda que tus piernas van a la anchura de tu cadera y tu espalda a la gana. Vamos a comenzar con la práctica del día de hoy. Mi nombre es Imenda Castro, soy actriz y profesora de yoga. Y vamos a trabajar en profundizar nuestro saludo al sol en silla. Inhala profundo. Y al exhalar, lleva tu ombligo en dirección hacia tu columna vertebral, permitiendo que tu espalda se alargue naturalmente. Observa cómo caen fuertemente los isquiones hacia tu silla. Tus plantas de los pies están bien fuertes, empujando el piso de una manera suave. Tus manos relajadas sobre tus muslos. y conecta con tu respiración. Inhala, exhala. Y obvio. Inhala, exhala. Observa tu espalda alargada por enfrente, por en los costados, por atrás, tus hombros están relajados al igual que tus codos, y observa cómo se expande y cómo se contrae tu cuerpo al inhalar y al exhalar. Ahora, percibe tu cuerpo de una manera probada. Y observa cómo está tu mandíbula, si está apretada, si está suelta. Si está apretada, libera. Y cuanto mayor relajación encontramos en nuestro cuerpo, nuestras glándulas salivares funcionan salivando. Observa cómo está tu boca, si tiene saliva o está seca. Y ahora, suelta también tu entrecejo y piensa en tu coronilla como si saliera luz directamente hacia el universo. Y ahora, percibe los sonidos que hay harto alrededor. Junta palma con palma al corazón, tus dedos pulgares al externo. Vamos a cantar tres veces el mantra OM para comenzar la práctica. Pero antes, ponle una intención, un propósito a la misma. Vamos a cantar tres veces el mantra OM para comenzar la práctica. Inhala profundo. OM 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 Inhala, baja tus brazos por los costados Y vete hacia el frente como una diagonal Te voy a hacer de costado para que lo veas Y quédate ahí, alargando tu espalda Inhala profundo Y al exhalar empuja fuertemente tus talones hacia el piso Y conecta con tu respiración Cinco respiraciones desde ahí Respira profundo en nada Exhala Inhala Exhala, tres más Regresa Tus manos sobre tus muslos Y vas a inhalar Salta tu pompa Y al exhalar Mete tu pompa Inhala Salta tu pompa Exhala Reto pompa Inhala Exhala Exhala Inhala Exhala Inhala Inhala Continúa Continúa Inhala 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 y al exhala suelta suelta todo el peso de tu cuerpo hacia el piso quédate ahí y vas a comenzar a mover tu cabeza diciendo que sí y luego diciendo que no y luego puedes hacer círculos y hacia el otro lado quédate ahí vas a poner tu mano izquierda en el centro de tus pies y al exhalar eleva tu brazo derecho abre el pecho respira profundo baja tu mano exhala abre el pecho respira profundo y suavecito vas a subir tendrá por vértebra y desde ahí vas a tomar con tus manos ambos costados de la silla y voy a estiro flexión estiro flexión estiro estiro flexión estiro flexión estiro flexión estiro flexión mantén manténlo ahí círculos hacia afuera alarga bien tu espalda que no estés haciendo curva de ningún lado si estás haciendo esto no sirve de nada el trabajo alarga círculos hacia adentro y de ahí subo bajo subo bajo inhalo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo alarga tu espalda manos sobre tus muslos cierra tus ojos trae respiraciones observa la diferencia entre tu lado derecho y tu lado izquierdo exhala tus manos con los costados y desde ahí eleva tu pierna izquierda estiro flexión estiro flexión inhalo exhalo 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 quedate ahí punta flex punta flex punta flex punta flex punta flex punta, flex, círculos hacia afuera, círculos hacia adentro, y ahí sube, baja, 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 y relaja, jalar a tu espada, observa la sensación de tu lado derecho y de tu lado izquierdo, eso es, y nos vamos a poner de pie, así, vas a llevar tu silla hacia una pared, a mí me queda de lujo este espacio, la verdad, encuentro todo lo necesario para la práctica, me voy para acá, acomodate que quede bien tu tapete hacia la pared, y encima del tapete vas a colocar la silla, ahí estamos, perfecto, vas a dar un pasito hacia atrás, tus piernas abiertas a la anchura de tus caderas, abre bien los dedos de tus pies, espalda sobre el piso, gira tus muslos, levanta rótulas, mete coxis al abdomen, gira tus hombros abriendo el pecho, alarga, quédate ahí, postura de tanásama, cinco respiraciones, empuja fuertemente el piso, observa, en el brazo sin agua, y me quedo ahí observando mis dedos pulgares para iniciar, observo cómo se narra tu abdomen, tres respiraciones, exhala, baja tus brazos y coloca tus manos sobre el asiento de la silla y relaja tu cabeza en el asiento, sin exagerar, ahí, donde te marca tu límite, ahí quédate, agarra, puedes llevar tus espiones hacia atrás, respira profundo, tres respiraciones, inhala, exhala, ombligo hacia la columna, inhala, exhala, ombligo hacia la columna, inhala, exhala, ombligo hacia la columna, una vez más, y exhala, abre bien las dedos de tus manos y alarga tu espalda, aquí vas a llevar tus hombros en dirección hacia la cintura y tu cabeza en dirección hacia la pared, tus isquiones en dirección hacia el lado contrario de la pared, quédate y observa cómo se están estirando tus espalda, cómo alargas tu espalda, cómo al llevar tus homópletos hacia atrás, estás dando todavía más espacio en tu columna, tres respiraciones, inhala, flexiona las rodillas, exhala, con tu pierna izquierda hacia atrás, luego alcanza derecha y recuerda que tus manos van por los costados de la silla, permitiéndoles a tus homópletos, a tus homópletos generar un espacio distinto, distinto, flexiona tus rodillas y de igual manera, vas a controlar ahí, si, que no te lleves la silla como yo, eso, te busca ahí, tus isquiones hacia atrás, tu coronilla hacia el frente, y tus homópletos en dirección hacia tu cintura, quédate ahí, cinco respiraciones, hombro, exhala, vuelve a colocar tus manos en el asiento de la silla y te vacías hacia el frente, a la aire a la tabla, respira profundo, quédate tres, de nuevo hacia atrás, pero solamente para dar un paso, y colocarte ahí en la montanada, exhala, lleva tus hombros hacia atrás, tus isquiones hacia atrás, tu cuello hacia el frente, tres respiraciones, inhala profundo, al exhalar, lleva tu frente hacia tu silla, quédate ahí, tres respiraciones profundas, inhala, exhala, inhala, y lleva tus brazos, mira tus dedos pullas, tres respiraciones, Samasthiti Him Al corazón Observa tu cuerpo Lo mismo de tu lado derecho Inhala, pelea Exhala, ahora se abre mi pecho Junto pausis y abdomen Doy respiraciones Exhala, baja tus manos Y lleva tu cabeza hacia el asiento Quédate ahí, dos Inhala Y al exhalar extiende tus brazos Y lleva tus hombros hacia atrás Tu colonia hacia el frente Tus esquiones hacia la puntada de tu cabeza No respiras Flexiona rodillas Cambia el giro de tus manos Por la parte de afuera de tu silla Y vas a dar un paso atrás En tu pierna izquierda Derecha, perdón Ambas rodillas flexionadas Que te jalen de los isquiones hacia atrás En lado contrario de tu cabeza Quédate ahí Cinco respiraciones Estira Estira piernas Se acomoda Las palmas de tus manos Sobre la silla Y me voy a ir hacia el frente Para untarla No dejes que se te vaya la madera Antena ahí Bien Comprimir a tu cóccicito Abdomen Uno Dos Lleva tu cadera hacia atrás Dar un pasito hacia el frente Abre el pecho Para ir a Runtanasa Exhala Exhala Mi frente Hacia la silla Quédate ahí Y desde ahí Eleo mis brazos Al pecho Respira Samas Dirigía el corazón Tres respiraciones Siente los latidos de tu corazón Y aumenta Mirada Exhala Abro el pecho Inhalo Centro Separo mis brazos Y flexiono Para ir a un katasana Quédate ahí Uno Dos Acuérdate que no tienes que estar al canto Mente tu cócci Tres Tus manos en la silla En tu frente Hacia la silla Estira piernas Para ir a un katasana Inhala Inhala Y al exhalar Estira tus codos Para ir a un katasana Inhala 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 Para ir a un Amo Prespananza Quédate ahí Cinco respiraciones Puedes tener tus piernas Puedes tener tus piernas extendidas Pero es mejor flexionar las piernas Funciona de una mejor manera Quédate ahí Cinco Inhala Inhala Y al exhalar Vas a llevar tu pierna izquierda Hacia el frente Para ir a un corredor Tu rodilla En la misma línea Que tu tobillo Y voy a abrir mi pecho Mis yemas de los dedos Simplemente se recargan Sobre la silla Pero no estoy ejerciendo Presión hacia abajo Todo está En una diagonal Piénsalo en una diagonal Ahí te quedas Manos Al asiento de la silla Y vas a llevar tu pierna Izquierda hacia atrás Voy a quedarme en una tabla Quédate tres Ahí Uno Dos Tres Cambia los brazos Y empuja Flexión Para tus piernas Uno Pierna derecha Al frente Corredor Rodilla Tobillo Abro mi espalda Lleva de los dedos Sin peso Copsis y abdomen Y juntos Si yo suelto mi abdomen Me descuadro toda Ok Ahí viene Apertadito Respira Empuja fuertemente Con tu talón derecho Y piso Tus manos por fuera Un pasito atrás Un pasito al frente Y relaja Y relaja tu frente Sobre La silla Respira profundo Arana Rantanasana Tus manos bien puestas Sobre el asiento de la silla Lleva tus hombros hacia atrás Respira profundo Flexión Flexiona los oídos Exhala Lleva brazos Supratasana Copsis y abdomen Juntos Palma con palma Exhala Abro el pecho Centro Sanastitlí Al corazón Respira profundo Vamos a nuestro lado derecho Inhala Eleva brazos Exhala Abro el pecho Inhala Centro Separa tus brazos Inhala Y al exhalar Flexiona Capasana Manos a la silla Estira rodillas Puro tu frente Sobre el asiento Respira Exhala Extiende tus brazos Lleva tus hombros Hacia atrás Tu cabeza Hacia el frente Tus isquiones Al contrario De tu cabeza Desde ahí Toma por fuera El asiento Y vas a llevar Tu pierna derecha Atrás Y luego La izquierda Y vas a entrar La nuca Esvanasana Quédate ahí Nada Al exhalar Traslada Tu pierna derecha Hacia el frente Para ir a un corredor Recuerda que tu rodilla Tiene que quedar En la línea Que tu tobillo Abre tu pecho Junta con ese abdomen Quedamos en una diagonal Respira Empuja fuertemente Tu tarón derecho Al piso Vas a sentir Como se te activa Desde esta parte Del cuerpo Palmas de las manos Sobre el asiento De la silla Exhala La pierna derecha La pierna derecha Hacia atrás Quédate ahí Hacienda La pierna derecha Tu pierna izquierda Al frente Rodilla Con tu vid Agarra Tu espalda Empuja fuertemente Tu talón izquierdo Al piso Agarra Lleva tus hombros Hacia atrás Como si se roben juntos Respira profundo Manos al asiento Manos al asiento De la silla Tu pasito Acercás Un pasito Adelante Y deja que tu frente Caiga En el asiento Tres respiraciones Estira el brazo Saldautanasa Lleva tus hombros Hacia atrás Tu cabeza hacia el frente Tus estiones Igual hacia atrás Respira profundo Puedes reflexionar Y desde aquí también Exhala Flexiona Dada tus brazos Hacia atrás Y luego hacia arriba Para ello Nunca pasan Respira Parma con parma Exhala El pecho Centro Samasitihi El corazón Quédate ahí Tres respiraciones Observa tu cuerpo Aumentamos Inhala Levo brazos Mete coxis Abdomen Abre tu pecho Puedes ir un poquito Más allá Sin exagerar Sin presionar Lumbares Centro Abre tus brazos Flexiona La rodilla Sucatarsana Quédate ahí Palmas de las manos Sobre el asiento De la silla Frente Estira tus piernas Sucatarsana Quédate ahí Exhala Exhala Extiende tus codos Lleva tu cadera hacia atrás Tu frente hacia adelante Respira profundo Coloca tus manos Por los costados Y vas a dar un paso grande Con tu pierna izquierda Y vamos a entrar Lumbares Sucatarsana Quédate ahí Cinco respiraciones De igual manera Piensa que en tu coronilla Tienes mi palma de la mano Y empújala en dirección Hacia la silla En tus isquiones Hacia el lado contrario De la silla Tu pierna izquierda Va a pasar al frente Para ir a un corredor Empuja fuertemente Tu talón izquierdo Hacia el piso Tus manos En forma de copa Empuja fuertemente Tu talón izquierdo Al piso Inhala Y al exhalar Vas a llevar tus brazos Hacia atrás Quédate ahí Empuja fuertemente Con tu talón izquierdo Al piso Inhala Exhala Desubiendo Y eleva tus brazos Empuja fuertemente Tu talón izquierdo El piso Para ir a un guerrero uno Respira 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 Baja Los brazos hacia atrás Regresa Sobrecito Parlas de las manos Vete Habla Quédate ahí Respira profundo Lleva el piso Lleva el peso de tu cuerpo Hacia atrás Flexiona tus rodillas Tómate por los costados De la silla Y te quedas ahí Cinco respiraciones En el perro Regresa con tu pierna Derecha en frente En el perro Empuja fuertemente Tu talón derecho Hacia el piso Y coloca tus manos En forma de pupa Agraba tu espalda Respira profundo Empuja Empuja fuertemente Con tus talones En el piso Inhala Y al exhalar Lleva tus brazos Hacia atrás Y quedamos en una diagonal Respira Empuja Bueno Desde el centro Lleva tus brazos Empuja fuertemente Tu talón derecho Al piso Guerrero de vino Respira Muy profundo Vamos a un asiento Puede ser Mónico El centro Ahí Lleva tus piernas Solicita hacia atrás Luego hacia el frente Abra tu pecho Para el lado De la masa Amada Sala Frente del piso Flexiona Lleva tus brazos Y al subir Y al subir Vamos lo mismo Vamos lo mismo De nuestro lado Derecho Inhalo Llevo brazos Exhalo Abro pecho Inhalo Inhalo Centro Abro mis brazos Exhalo Katasana Quédate ahí Bajo mis manos Al asiento Al asiento Al asiento de la silla Estiro mis piernas Y pongo la frente Sobre el finito De la silla Quédate ahí Respira profundo Inhalo Inhalo Exhalo Exhalo Abro un Amukhas Vanasana Quédate cinco respiraciones Aquí Inhalo Exhalo Profundo Pierna derecha Al frente Corredor Rodilla con tobillo Empuja fuertemente Talón Derecho hacia el piso Tus manos En forma de copa Mediante ahí Tres respiraciones Sigue empujando Fuertemente Con tu talón Derecho al piso Tus brazos Hacia atrás Tres respiraciones Me interesa Tu tronco Eleva tus brazos Guerrero uno Sigue empujando Fuertemente Con tu talón Derecho al piso Respira Suavecito Baja tus brazos Tus manos Palmas de las manos En el asiento De la silla Y lleva tu pierna Y lleva tu pierna Derecha atrás Quedamos en una tabla Respira profundo Vete suavemente Hacia atrás Vuelve a tomar Por los costados De la silla Abre tus piernas Entra en una Derecho al piso Quedate ahí Cinco respiraciones Pierna izquierda En frente Corredor Empuja fuertemente Con tu talón Izquierdo El piso Coloca tus manos En forma de copa Agarra tu espalda En una diagonal Tres respiraciones Exhala Lleva tus brazos Hacia atrás Exhala Vente desando Sobremente Tu tronco Y enleva Tus brazos Guerrero uno Empuja fuertemente Tu talón Pio izquierdo El piso Inhala Exhala Baja tus brazos En una diagonal Coloca tus manos Un pasito para atrás Pio izquierdo Un pasito adelante Pio derecho Atanasana Respira Frente En el asiento De la silla Flexiona Brillas Eleva tus brazos Catarsana Exhala Elevo y abro pecho Exhala Es litigia El corazón Respira profundo Y vamos con la última Inhalo Luego brazos Exhalo Abro pecho Inhalo Regreso Abro mis brazos Abro mis brazos Flexiono rodillas Subcatarsana Malos en la silla Estiro rodillas Mi frente Sobre el asiento De la silla Utanasana Inhalo Inhalo Aunque es esta asana En la silla En la silla Pero si tú tienes problemas Para la asana Normal Esa viene muy bien Pierna Pierna izquierda Talón derecha Talón derecho Sigue empujando Sigue empujando Sigue empujando Otro talón izquierdo El piso No pierdas eso Regresa Y la banda Exhala Dos Gira Diagonal Manos En el asiento Lleva tu pierna Izquierda Atrás Tabla Respira profundo Lleva el peso De tu cuerpo Hacia atrás Acomoda tus manos Acomoda tus piernas A la anchura De la cadera Y flexiona rodillas Perro Pierna derecha En el frente Empuja fuertemente Con tu talón derecho Al piso Agarra tu espalda Queda ahí Corredor Lleva tus brazos Hacia atrás En una diagonal Respira profundo Luminado Exhala Sigue empujando Fuertemente Con tu talón derecho Al piso Ve enderezando Tu tronco Y eleva tus brazos Para ir a Mirabhadrasana Uno O guerrero uno Respira Talón Izquierdo Al piso Abre Para ir a Mirabhadrasana Dos Respira profundo Mano izquierda A pierna izquierda Abre Paras Botanazana Respira profundo Suave Terrero dos Regreso Con mis brazos Hacia los costados En una diagonal Empuja fuertemente Talón derecho Al piso Manos A los costados Voy a dar un paso atrás Con mi pie derecho Un paso adelante Con mi pie izquierdo A lo pecho Ardha Utanazana Cabeza Hacia el asiento De la silla Utanazana Flexiona Las rodillas Mis brazos Hacia atrás Elevo Utanazana Y elevo Agro pecho Y samasthiti Hia Al corazón Cabeza Respira profundo Y repetimos En nuestro lado derecho Final Elevo brazos Exhalo Agro pecho Inhalo Centro Abro mis brazos Utanazana Inhalo Exhalo Manos Al asiento Estillo rodillas Y mi frente Hacia el asiento Utanazana Respira profundo Extiendo mis codos Llevo mis hombros Hacia atrás Mi cabeza Hacia el frente Utanazana Tomo Por los costados El asiento De la silla Y voy a llevar Un paso grande Hacia atrás Con mi pierna Derecha Para ir a Abro Nunca Esvanasana O perro Que mira Hacia abajo Quédate ahí Pierna izquierda Enfrente Empuja Fuertemente Con tu calón En el piso Abro el pecho Para ir al corredor Empuja Tus brazos Hacia atrás Sigue empujando Eleva tu tronco Y eleva tus brazos Vira Badrasana Uno Inhalo Exhalo Talón izquierdo El piso Abre Vira Badrasana Dos Sigue empujando Con tu calón Derecho El piso Mano izquierda Pierna izquierda Paras Botanazana Guerrero dos Giro Tronco Giro Pierna Diagonal Madros Abre Asiento De la silla Pierna Derecha Atrás Tabla Hacia atrás Tus manos Sobre El asiento De la silla Por los costados Abro Lucas Vanazana Agarra Y en tu columna Tu pierna Izquierda Enfrente Empuja Fuertemente Con tu talón En el piso Abre Para ir a Corredor Exhala Tus brazos Hacia atrás Para ir en el diagonal Endereza Tu tronco Eleva Tus brazos Sigue empujando Con tu talón Izquierdo En el piso Pira Badrasana Uno Palón Derecha El piso Abre tus brazos Pira Badrasana Dos Mano derecha Pierna derecha Abre el pecho Con la espontanaza Regresa Pierna derecha Una diagonal Mano sobre el asiento Pierna izquierda Atrás Pierna derecha Al frente Abre tu pecho Rontanazana Exhala Cabeza Hacia la rodilla Sultanazana Flexiona Tus brazos Hacia atrás Y sube Para ir Yucatazana Junta Palma Con palma Abre el pecho Y Sama Sinti Y el corazón Quédate ahí Tres respiraciones Profiles Muy bien Vámonos ahí Hacia el piso Primero vamos a ir Poco abajo Puedes poner Tu mano derecha En el piso Y vas a traer Tu tobillo Derecho Hacia la nalga Derecha Y trata de llevar Que tu talón Llegue a la pompa Alarga desde ahí Respira Relaja Ahora coloca tu mano izquierda Y flexiona tu pierna derecha Y tu talón Y tu talón Va hacia tu nalga Respira profundo Tres respiraciones Y palabras Tres respiro Tres respiraciones Tanestras La y te vas a girar boca arriba, y te vas a colocar en tu postura de 8 puntos, eso es, siente primero el peso de tu cuerpo sobre el tapete, y relaja, al inhalar lleva tu pubis en dirección hacia tus talones, al exhalar lleva tu pubis en dirección hacia tus lujas y ocho, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, sigue ahí con tu movimiento, a tu tiempo, a tu ritmo, a tu respiración, exhalo, siente el masaje, que se hace en el cuerpo a través de este movimiento que además nos ayuda a armonizar naturalmente las curvaturas de nuestra columna vertebrada, un cariño, un apapacho, eso, lleva ambas rodillas hacia tu pecho, abrázalas, 5 respiraciones desde ahí, puedes llevarlas ligeramente abiertas en dirección hacia tus axilas, y balanceate hacia tu lado derecho y hacia tu lado izquierdo, respira profundo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, bien, quédate ahí de ladito, y te vas a ir acercando hacia el asiento de tu silla, sube tus piernas, y recuerda que si eres demasiado alto para la silla, puedes poner un apoyo, ya sea abajo, en tu hueso sacro, o arriba, en el asiento de tu hueso sacro, o arriba, en el asiento de la silla, ajá, a mí me vendré bien, no sé por qué voy, me siento más chuparita, ahí, deja que caiga, tu pelvis, tus palmas de las manos miran hacia arriba, conecta con tu respiración, abre, profunda, inhalo, exhalo, vamos a en este momento poder sentirse, vamos a sentirse de corazón, esa alas, sube tu cuerpo, Gracias. 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 y te vas a girar hacia tu lado derecho y te vas a quedar ahí en postura fetal quédate un ratito con tu mano izquierda luego derecha y te puedes sentar en la silla igual ahí con tus nalgas a la orillita en la silla de la silla o te puedes sentar también sobre tu cobijita como lo sientas relaja tus hombros, salga tus espalda y conecta con tu respiración inhala el sano y 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 junto a palma con palma al corazón tus dedos pulgados a los externos agradeciendo la oportunidad de estar aquí trabajando desde la conciencia cuidando nuestro cuerpo y siendo amorosos con nosotros mismos recuerda que yoga es el profundo conocimiento de sí mismo vamos a cantar tres veces el mantra OM para concluir la práctica y darlo profundo OM 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 que todos los seres del mundo sean libres y sean felices mi ser divino saluda a tu ser divino nomas 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 rondas Gracias.